Tengo muchas dudas sobre todo esto. ¿Cuáles son tus dudas, Horacio? Me parece que erraron bastante. No, dijeron pasapalabra, pero para pasar. Cuando no sabés que sí decir pasapalabra y no es un error, volvemos a preguntarte esa pregunta al final de todo. Bueno, pasapalabra. Yo pensé que andabas de bifocales. No, tengo uno de cerca y uno de lejos. Este de lejos. Perfecto. Y se me rompió este sostén. Sí. Entonces sí, te veo bien a ellos. Ok. Y con este me ves bien a mí. Si te sacas así. ¡Uf! Ahí está. Bueno, vas a jugar con esa pantalla, así que me parece que vas a necesitarlos de lejos. Eso. Sí, ahí estoy. ¿Ves bien la pantalla? Perfecto. Bueno, atención, ¿eh? Acá están las categorías. País organizador de un mundial de fútbol. ¿Yo tengo que decir? No, vamos. Al que le estoy. Voy a decir todas las categorías y después les voy a ir preguntando. Palabra mágica conocida o inventada. ¿Vieron que siempre hay palabras que parecen mágicas? Esas palabras. Tengo un póster de... Siempre una sola palabra, ¿eh? Y si me dicen un nombre, después me tienen que justificar quién es. Y lo presté y nunca me lo devolvieron. Miren que siempre... ¿Vamos? Sí, sí. Una larga lista. Una sola palabra, ¿eh? Bien, empleo. Señor Horacio Pagani. Señor. Con la A. País organizador mundial de fútbol. Alemania. Palabra mágica conocida o inventada. Ahora, cada hora. Tengo un póster de... Con la A, Ceci. Ah. Ajá. Muy bien. Lo presté y nunca me lo devolvieron, Horacio. Con la A. Un encendedor. Con la A, Con la A. Ah. Con la A. Palabra. Pasa palabra. Pasa palabra. Con la A, R. Organizador... País organizador mundial de fútbol. Lucia. Palabra mágica conocida o inventada. Run, run. Ahí está. Tengo un póster de... ¿De quién? Con la A, R. Leonard. Con la A, R. Con la A, R. ¿Tiene que empezar con la A, R? Sí. Román. Ajá, perfecto. Lo presté y nunca me lo devolvieron. Pasa palabra. Con la A, País organizador mundial de fútbol. Con la A. Pasa palabra. Palabra mágica conocida o inventada. Cualquier cosa decís con la A. ¿Qué cosa decís con la A? Palabra mágica. Estambul. Ahí está, perfecto. Tengo un póster de... Esteban. Lo presté y nunca me lo devolvieron. Encendedor. Con la M, País organizador mundial de fútbol. Con la M. México. México. Palabra mágica conocida o inventada. Mumu. Tengo un póster de... Con la M. Lo presté y nunca me lo devolvieron. Con la M. Horacio. Con la M. Cualquier cosa con la M. Microscopio. Ahí está. Con la S, País organizador mundial de fútbol. Pasa. Palabra mágica conocida o inventada. Cualquier cosa. Sarasa. Sarasa. No entró, lamentablemente no entró. Román ya sabemos quién es. Lógicamente no te lo vamos a apuntar justo a vos. ¿Quién es Esteban? Edul. El compañero de él. ¿Tenés un póster de Edul? Si vos tenés un póster de Edul, yo me retiro de acá. Esteban Edul. Nunca es la primera vez que escucho que alguien tiene un póster de Edul. Ni Edul tiene un póster de Edul. ¿Tendrás fotos suyas Edul en su casa? No creo. No, no. Conociendo no lo creo que sea tan ególatra. Bueno, buena actuación equipo Naranja. 14 respuestas correctas. 19 a 14 resultados parciales en pantalla. Ahí lo tenemos. Miren. España, mojito. Diablo. España con Naranjito. Metí el de C. 19 segundos para el equipo Azul. ¡Gracias!